Estamos de vuelta en Vida Pública y no sé si usted ha visto en redes o en distintos medios una campaña, una campaña de la Fundación Iguales que además está muy bien hecha y muy bonita como campaña que tiene como fin sensibilizar a las personas para que firmen una carta que está en la página web de Iguales para el matrimonio igualitario justamente. Está con nosotros Isabel Amor que es la directora ejecutiva de la Fundación. Isabel, buenas noches, gracias por seguirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, la campaña yo estuve viendo el otro día, además que está muy bien la factura, que es muy bonita, es muy ingeniosa, está muy bien hecha la pieza en general, pero quiero saber cómo les ha ido, porque estas campañas no se hacen como una obra de arte, se hacen buscando sensibilizar y que las personas vayan y firmen. ¿Cómo les ha ido? Yo creo que nos ha ido bien, empezamos el martes a las 9 y media de la mañana aproximadamente y hasta el momento llevamos más de 12.000 firmas, lo que nos da un montón de energía para pensar que podemos llegar quizás a las 20.000. Es algo que nos gustaría muchísimo. Yo sé que estoy tirando el tejo un poco pasado, pero bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? Tratar de llegar un poquito más allá. Por supuesto. Te leí algunas declaraciones a ti interesantes porque dice, ¿Hace tanto tiempo nos trataron de minoría a las personas homosexuales como las minorías sexuales? Y algo así como que agradable o que rico, ya sentir que no somos minoría. No son minoría porque esta convocatoria es para la sociedad en general, sean homo o heterosexuales, que firmen por esta ley de la República, ¿no? Tal cual, una de las cosas que duele mucho, y esto lo digo como una mujer lesbiana, es esta idea de que siempre vamos a estar relegados, relegadas a una minoría, a un espacio en que no podemos acceder al poder o al trabajo. A mucha gente cuando salen del clóset los echan de la casa, pasan cuestiones que son bien terribles. Entonces, pensar que en este momento ya no somos una minoría, sino que somos una mayoría de las personas que estamos buscando que el matrimonio igualitario sea ley y buscando que a las personas que son lesbianas, gays, bisexuales y trans se las trate con igualdad de dignidad e igualdad de derechos, es una cuestión bien bonita. Es bien bonita desde la vivencia personal pensar que siempre nos han dicho que no se puede, que no puedes enamorarte de una persona de tu mismo sexo, que no puedes hacer una familia, que no puedes casarte, y ahora estamos la mayoría en el mismo arco. Interesante, porque cuando tú pones eso, siempre nos trataron de minoría y no somos minoría, tú no te refieres a que las personas homosexuales o transexuales no es que sean mayoría las personas homosexuales o transexuales, sino que son mayoría las personas que están por el matrimonio igualitario, que pueden ser hétero también. Por supuesto. ¿A esa mayoría te refieres? Por supuesto, de hecho, a esa mayoría me refiero, somos mayoría las personas que creemos en el amor y que creemos en la igualdad y que creemos en la protección de la familia, sin importar cómo se componga, y es bonito estar en esa mayoría, es esperanzador, y esa esperanza tiene que traducirse, sin duda alguna, a través de la firma en iguales.cl o en iiguales, con dos i al principio, .cl, pueden aprovechar de ver el video y... ¿Qué bien? De verdad, hemos hecho el ejercicio y son 20 segundos menos. Sí, 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 sí. Además, llenar la ficha es muy cortito, es muy breve, es más breve que el video, y el video es muy bonito como pieza. ¿Firmaste, Matías? Sí, firmé, firmé hace dos o tres días. ¿Cuándo salió el martes o miércoles, me parece? Es increíble que uno tenga que firmar. Muy bien, muy bien hecho. A mí me parece increíble que haya que firmar esto, ¿no? Pero, ¿por qué esta es una ley que el presidente de la República le ha puesto, además, urgencia? Y se está discutiendo. ¿Por qué? Es una pregunta que tenía yo más bien política. Si se está tramitando, si está con las urgencias que le ha puesto el Ejecutivo, ¿por qué la campaña ahora? ¿Hay algunas fuerzas que están intentando paralizar la tramitación de esta ley? Mira, siempre la Fundación ha estado haciendo campañas por el matrimonio igualitario. Siempre hemos estado remando hacia allá. Pero en este momento pasa lo siguiente. En el Congreso está pasando de todo, absolutamente de todo. Y, por lo tanto, no podemos dar por sentado que el matrimonio igualitario es una ley que va a salir simplemente con la urgencia instalada por parte del presidente de la República. Pueden pasar muchísimas cosas. Y, en nuestra experiencia, los derechos que le corresponden a las personas que son parte de la diversidad sexual y de género tienden a ser relegados. Eso, por un lado. Y, por otro, esta campaña tiene un dejo, una cierta motivación respecto a lo que sucedió en Irlanda con el plebiscito. La Fundación de los Derechos de la Diversidad Sexual y de Género se plebisciten. Pero el hecho de tener a mucha gente firmando, a mucha gente apoyando, nos da la certeza de saber que somos cada vez más las personas que habitan este territorio que están a favor de la diversidad sexual y de género y que están a favor de también, durante esta recta final del matrimonio igualitario, tener una conversación sobre la importancia de la diversidad, sobre la importancia de la familia, de todas las familias. Entonces, esta campaña también cumple con la necesidad de generar este debate social. Sí. Tú dices estar a favor de la diversidad. No sé si es corregir la palabra, pero uno no puede estar a favor o en contra de algo que existe. Es como estar a favor del aire. No, no. Uno puede estar a favor del aire limpio para que tengamos aire para respirar. Pero la diversidad existe. Aunque así se repruebe esta ley, así haya gente en contra, que es respetable, así pase lo que pase. La diversidad es un hecho. Lo que pasa es que lo que hay que es reconocer esa diversidad. Por supuesto, Matías. Ahora, hay gente que no solo no quiere reconocerla, sino que está dispuesta a eliminarla. Es que, perdón, es que tú puedes eliminar... Perdón, Isabel, tú puedes eliminar los derechos, si alguien quiere, pero eliminar la diversidad, insisto, es como querer eliminar la existencia del aire. Yo creo que, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también hay que reconocer una situación súper compleja que tiene que ver con la violencia que sufre la diversidad sexual y de género en el país. Hay personas a las que las matan por ser gay, lesbianas, bisexuales o trans. Entonces, también tenemos que aprovechar este momento, esta recta final, para instalar la conversación sobre la diversidad sexual, sobre esta existencia evidente de que existimos, estamos en este país, hacemos familia, tenemos hijos, etcétera, etcétera. Y también cómo lo hacemos para entender que esa diferencia no implica necesariamente que vayamos a estar sometidos a malos tratos o que no podamos eliminar de una vez por todas la violencia que sufre. Sí. Isabel, la campaña esta, que insisto, que es una factura preciosa desde el punto de vista del desarrollo de la pieza audiovisual, son dos hermanas, que además que todas las conocemos públicamente, yo no las conozco personalmente, que son Isidora y Fernando Rejola. Una de ellas es homosexual, la otra es heterosexual. Entonces, algo así, para que no la hayan visto, ellas son iguales, porque además son muy parecidas, están vestidas de iguales, son muy parecidas, tienen el mismo apellido, son iguales, pero no son iguales, son iguales, aparecen iguales, pero no son iguales porque no tienen los mismos derechos. Tú viviste en esta sociedad, vives en esta sociedad, ¿qué es lo que es sentir que tú hay un momento donde te dicen, señorita, señora, usted no, usted está aquí, el resto pase, usted está aquí? Porque esa es la vivencia que se trata de superar, ¿no? Por supuesto, yo creo que en esa vivencia está muy vinculado, y creo que es importante decirlo, el movimiento de la diversidad sexual y de género está muy nutrido por el femenismo. Para mí el hecho de ser mujer ya implica una cierta alerta permanente respecto a que puedo o que no puedo ser. El hecho de además ser una mujer lesbiana, una mujer lesbiana que además tiene un vínculo afectivo, amoroso con otra mujer, yo estoy unida civilmente con María José Valente, me obliga a pensar la vida desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a tener hijos? Si tenemos hijos, ¿van a ser bien recibidos en nuestra familia o no? Si postulamos a trabajos, ¿van a aceptar en esos trabajos que seamos lesbianas o no? ¿Cómo lo hacemos para resguardar esta familia y para tener una vida lo más tranquila, lo más, a mí la palabra normal me gusta solo estadísticamente, pero lo más corriente posible, ¿no? Te obliga a hacer una serie de cosas que mis hermanos no hacen. Y resulta que esta pieza en específico está motivada por la historia de mi señora, de María José, que es melliza, ¿no? Entonces no solo se parece a su hermana, sino que también no solo tienen los mismos papás, el mismo cumpleaños, hasta los ocho o nueve años las vistieron igual como se usa en Chile respecto a los mellizos. A los mismos paseos, los mismos tíos, los mismos abuelos. Y su hermana está casada y tiene una hija y la sobrina en cuestión, Juanita, tiene sus derechos reconocidos por parte de padre y de madre. Y si nosotros tenemos un hijo, eso no va a ser así, a menos que salga matrimonio igualitario. Y que no sea así significa que hay una desprotección a la familia y una desprotección que daña principalmente a nuestro hijo o hija, venidero, espero. Y en ese caso, claro, hay que dar esta lucha. Y yo hago el llamado con toda la fuerza posible, lo más profundo de mi corazón, para que todas las personas que quieran ser parte, se hagan parte en iguales.cl y firmen, y le digan a sus amigos que firmen, y compartan el video, lo pongan en redes sociales, etiquétenlo, nosotros seguro que los vamos a etiquetar y republicar. Es una linda cruzada, es una cruzada noble, es el lado correcto de la historia, y es algo de lo cual nos vamos a acordar en algunos años más, como un momento histórico. Isabel Amor, que es directora ejecutiva de Fundación Iguales, está en despedirnos. La página donde las personas que quieren libremente sumarse a esta campaña, ahí está, www.iiguales.cl. Ojo, que las fotos que están ahí, Matías, son fotos de familias chilenas, son familias con hijos, son familias reales, que están desprotegidas en este momento, a las que les mando un saludo enorme. Muchísimas gracias Isabel, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.